Buenas tardes, pues miren aquí estamos en el puerto de Ensenada, somos de la empresa Tradelosa Estos son algunos de los tubos que estamos cargando ahora para la Rumorosa En el parque eólico, aquí están algunos Son los tubos que cargamos, esos aproximadamente, pues tienen un peso de 40 a 45 toneladas Ahí ya está cargado uno como pueden ver Se utilizan para este tipo, para viajar de aquí de Ensenada a la Rumorosa Pues utilizan dos equipos, que vienen siendo dos trailers para el tirón Ya tenemos los contenedores de aquel lado Las palas que vienen midiendo aproximadamente estas 74 metros Es lo que viene midiendo Y pues ahí tenemos lo que vienen siendo los tubos para la gente que nos haya preguntado Este, para que se utilizaban, pues son los tubos de los parques eólicos Este, la torre conlleva cuatro Más tres palas Y otros componentes que pues ahorita no tengo el modo de grabar Pero seguiremos grabando Este, pues los invito a este nuevo proyecto que estamos iniciando en YouTube Canal Y esperemos que me sigan en las demás redes sociales TikTok, Instagram Como traileros de las 57 Saludos para todos